Gracias por continuar con nosotros, en México hay un oficio que poco a poco se está perdiendo y es que este oficio pasa de generación en generación. Jairo Díaz Pedraza viajó a Guadalajara, México para conocer al maestro Martín Salapa, conocido como el último luthier. Adelante Jairo. Gracias Sandra, el maestro Martín es originario de Michoacán y él ha querido mantener la tradición de artesano que solo se aprende con mucha paciencia y dedicación. Aquí su historia. Jalisco es la tierra del mariachi, Guadalajara, la ciudad que alberga este gran género musical. Un mariachi sin guitarra, no es mariachi. Martín Salapa es originario de Paracho, Michoacán y lleva 30 años trabajando en Guadalajara. Yo me hago llamar constructor, constructor de guitarras. Se nos apoda o se nos dice luthier, no sé si sea una palabra francesa. El nombre nos dice, mucha gente se pone luthier, colano de tal. Pero el término es constructor, constructor de guitarras. Y sí, Martín fabrica y repara guitarras y todo tipo de instrumentos de cuerdas que llega a sus manos. Lo hace desde hace 30 años. Sin darme cuenta, desde siempre le ayudamos en el taller a mi papá, desde niño. A lijar, a poner algún viente, a poner alguna barrita armónica de las tapas, a ayudar a limpiar, a raspar, a lijar. Eso ha sido desde que crecimos en el taller de mi papá, le ayudamos siempre a esto y lo aprendimos con él. Un oficio que ha traspasado de generación en generación. Y ha sido transmitido de mi abuelo Juan a mi papá, se llama Rodolfo. Y ahorita yo soy la tercera generación de artesanos y mi hijo que está también ya comenzando con la cuarta generación de guitarras. Aproximadamente se inicia en el año de 1917, 18. Su papá nunca quiso que sus hijos se dedicaran a este oficio. Mi padre quería que no nos dedicáramos a este trabajo. ¿Por qué? Porque en nuestro pueblo en esa época era muy mal pagado. La gente que se dedicaba a esto nunca fue apreciada como ahora en la actualidad, que sí la gente no nos ve como unos simples artesanos. Es un trabajo con una gran responsabilidad. Por ejemplo, el maestro Martín trabaja esta guitarra de madera palo rosa. Es una guitarra de concierto. Tratamos de detallar todo milimétricamente. Cada barrita se llama barras armónicas y en el proceso impregnas algo tuyo siempre. Es algo, no podría explicarlo así con palabras, la sensación, sobre todo cuando entregas el instrumento y un artista lo toca. Es cuando es la mayor satisfacción que tienes al saber que la gente se va a satisfecha del trabajo que acabas de terminar. A su taller aquí en la calle Javier Minas, en Guadalajara, llegan músicos famosos, pero también gente con anécdotas inolvidables. Y él iba mucho al taller de mi papá, entonces en una ocasión me llevó a reparar su guitarra y quebrada, dos guitarras. Y yo imaginé que se le habían caído del carro, me imaginé muchas cosas, menos que su esposa se las fuera a romper por celos de la guitarra. Fue algo muy chistoso. Con el paso del tiempo, en otra ocasión le vuelvo a preguntar qué ha pasado con sus guitarras y su esposa. Y dice que terminó separándose de su esposa debido al enamoramiento que él tenía de la música y su esposa nunca supo entender esa situación con él. En Guadalajara hay solo tres personas que continúan con este oficio, él y sus dos hermanos. Aquí en Guadalajara nos conoce prácticamente, todos los pop, seguro que un 90% de los músicos vienen aquí con nosotros, profesionales, desde que ya tocan en una fiesta hasta gente que ya tiene algunas cosas grabadas. Entonces, esa es la manera en que nos hemos ido dando a conocer de un lado a otro. Hemos exportado a Europa, hemos mandado a Japón, hemos mandado a Noruega, a Estados Unidos. Es un oficio que casi desaparece en México, pero gracias al maestro Martín y a la nueva generación de luthiers en Michoacán, la tradición parece estar más viva que nunca. Hay una nueva generación en Michoacán de chavos de la edad de mi hijo, que son unos excelentes artesanos. Y me da gusto porque está continuando este arte, no lo están dejando morir. Bueno, y ahora quien sigue esa tradición es su hijo. Él espera seguir aprendiendo de su padre todo lo que pueda. Si algún día viaja a Guadalajara, visítelo y conozca más de sus anécdotas y su arte. Su taller está en la calle Javier Minas, en el sector Libertad, en la colloña Yañez, en Guadalajara. Yo soy Jairo Díaz Pedraza, Sandra, regreso contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!